Amigos amantes del deporte, hay una diferencia muy grande entre un bocón y un ingenuo, basta con observar la época donde ocurrió dicho evento. En el año 1977, el señor José Pipino Cuevas tendría la tercera defensa del título mundial welter, el cual le arrebató de los brazos al boricua ángel espada. Después de las dos primeras defensas, el mexicano aún se seguía cuestionando su calidad, tras haber noqueado al argentino Miguel Ángel Campanino, el entonces ídolo de Montreal, Clyde Gray, fue el elegido para tratar de arrebatarle el campeonato a Cuevas. El peleador canadiense tenía récords intimidante de 58 victorias y 5 derrotas, mientras el azteca seguía con sus números poco estéticos de 18 victorias y 6 derrotas. Sin embargo, el de Montreal tenía una característica, el cual no tenía ningún otro rival del mexicano. Este hombre había demostrado tener mucho mejor quijada, mayor resistencia física. Clyde Gray había sido noqueado en un par de ocasiones, después del décimo round. Además de que cabe recalcar que logró darle gran batalla al cubano mexicano José Mantequilla Nápoles. Si algo tenía este guerrero era experiencia de sobra, sin duda alguna sería el elegido para probar si el poder en los puños de Pipino Cuevas era real, o si tan solo se trataba de apariencia, como varios analistas y aficionados aún creían. La velada empezó a calentarse cuando Clyde Gray afirmó no tener grandes impresiones, ni de Cuevas ni de los peleadores mexicanos en general, ya que escuchen bien raza. Le parecíamos un tanto lentos para el Vox. Declaración surrealista, ya que el canadiense hace unos cuantos años atrás había sido noqueado precisamente por un talentoso guerrero azteca llamado Armando Muñiz. Aunque cabe recalcar que este knockout fue en una pelea en la cual el de Montreal iba dominando, y que en un momento de furia Muñiz logró ponerlo en malas condiciones, hasta derribarlo. Aquí se dividen los comentarios, entre quienes tacharon a Clyde Gray de provocador, de que la raza de bronce la neta no le callamos bien, y otros que defienden al afrocanadiense, declarando que en aquellos tiempos era tan poco común ver a un guerrero mexicano en la división de los welter. Que no era difícil asumir que un peleador de nuestro país, en dicha categoría, careciera de facultades para pelear. Como sea, el joven campeón tricolor, protagonizaría en Los Ángeles, una verdadera carnicería, mostrando nada más de lo que estaba hecho. Esto es, el rayo deportivo. Arrancando el campanazo inicial, el temido carnicero de Santo Tomás Hidalgo, comenzaba impactando sus primeros volados derechos e izquierdos, y poderoso golpeo al hígado ante un canadiense que empezaba de respondón. Clyde Gray mostraba un estético boxeo de entrada y salida, con mucha movilidad, hasta que bellísimo gancho izquierdo a la mandíbula, por parte de Cuevas, lo tambalea brutalmente. Buscando así, el abrazo desesperado, Pipino Cuevas aprovechaba las malas condiciones de Clyde Gray, para enviarlo contra las cuerdas, y sacudirlo con una feria de uppercut, y ganchos al cuerpo. El canadiense de milagro, logra sobrevivir, poniéndose al tú por tú con el azteca, hasta que la campana salvadora sonó. Asalto 2, el canadiense conectaba combinaciones sobles, para luego retroceder, tratando de imponer su estilo técnico, pero el mexicano inteligentemente empieza a machacar el hígado de Gray, haciendo que este último le entrara al brutal intercambio. El azteca logra acomodarse para soltar otra bestial ráfaga de seis bombazos arriba y a zonas blandas. El canadiense totalmente tambaleante en piernas, da pasos hacia atrás, para que Pipino Cuevas lo pescara con la última combinación doble, y al suelo Clyde Gray. No sabemos si al de Montreal le afectaron más los ganchos al cuerpo o volados a la quijada. Lo cierto es que ya no pudo levantarse, y esto se acabó. Señores y señoras, ¡qué paliza! El experimentado contendiente de Montreal, Canadá, no fue capaz de sobrevivir, ni siquiera dos asaltos completos. En efecto, el gran Pipino Cuevas no era el peleador más rápido, pero vaya contundencia, y sobre todo, vaya puños de plomo que tenía este chaval, con los cuales sentenció a gran cantidad de contrincantes, que no podían creer que el mexicano fuera campeón del mundo. Enorme victoria del hidalguense, y vaya forma tan humillante, con la que reventaron la burbuja del de Montreal. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.